Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la tensión superficial para este experimento. Hoy necesitamos una vasija con agua, una aguja y un tenedor plástico, pero primero quiero que alguno de mis compañeros venga y vaya a flotar esta aguja. Observamos que la aguja se queda al fondo porque la densidad relativa del acero es de 7,8 y se dupliza, debería caer hacia el fondo como lo hizo. Sin embargo, para poder penetrar, tiene que romper la continuidad de la superficie para ella aumentar su cuerpo. La aguja permanece flotando porque su peso es contrarrestado por una fuerza superficial que le impide penetrar. A esta fuerza que disminuye la superficie, el ruido se le llama tensión superficial. Y por eso vemos como los insectos que flotan por el agua y vemos también como la gota de agua se queda en el fondo. Muchas gracias. 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 Gracias.